Mañana subimos a las montañas, por el camino hablamos de todo. Saltamos por la ventana de esta podrida prisión. Salta y repite y a nadie resiste otra canción. Salta y repite y a nadie resiste otra canción. Ahora no olvides que te echó una, no tiene nombre, se perdió. Bien no recuerdo, tal vez era un Mari o algo así. Mary, Mary Chell, Mary, lo recordé.